Y hola a todos, yo soy Asesina Gaming, sean bienvenidos a mi canal. Vamos a ver en el directo de hoy a la liga ZP, al grupo 9 y 10. Vamos a esperar a que los chicos y por supuesto las chicas se acomoden en sus respectivas casillas. Y en un momento voy a estar presentando a las personitas que nos van a conformar en el día de hoy. Vamos a esperar ahí un toquecito. Un momentito. 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 Hola Seba, gracias por hacerme el aguante siempre, gracias por pasarte a mis directos A verme Ahí voy a estar pasando el link para que puedan compartir A todos para que vengan a apoyar esta transmisión No sé si me notan pero ando un poco mal de la garganta Perdonen a mi mi voz, por momento se me sale un gallito Pero no, con este cambio de clima que hace frío y no me gusta para nada Aunque sinceramente prefiero el frío que el calor Eso no lo voy a dudar Bueno voy a aprovechar este momento para presentar a las casillas En la casilla 1 tenemos al Team Anbu En la casilla 2 tenemos al Team Refugiados Red Que fue el donador de la sala En la casilla 3 tenemos al Team Rejunte Sur En la casilla 4 tenemos al Team Gnei Rionon Estos nombres loco Me re gustan En la casilla 5 tenemos al Team AC1 En la casilla 6 tenemos al Team DLC En la casilla 7 tenemos al Team Sudakil En la casilla 8 al Team Rojo En la casilla 9 al Team Negro Tenemos al Rojo y al Negro Color J Balvin Arre Tenemos en la casilla 10 al Team Phoenix Que es Phoenix en inglés Arre, Sofía Esport En la casilla 11 tenemos al Clam Talk Global Girl Y en la casilla 12 por último y por supuesto no menos importante El Clan Faze ¿Qué estaría faltando? Es la única casilla que falta Si la única casilla que falta Es el Clan Faze ¿Hay puntos por apoyo? Por supuesto que hay puntos de apoyo Así que los invito a todos A apoyar a sus equipos favoritos Y también a dejar su buen me gusta Y su suscripción Que de verdad me ayudarían muchísimo A crecer día a día En la comunidad Free Fire Como caster Solamente pasen la casilla 12 Me parece igual que están mal acomodados O me pasaron mal la lista No lo sé A ver Porque si no tengo mal acá La casilla de rojo Tiene que estar en el 8 Pero Voy a preguntar No sé si se acomodaron mal, pero me parece que la casilla 8 está mal colocada, o me pasaron mal la lista, porque acá me dice que la rojo tiene que ir en la casilla 8, y a ver vamos a pasar rápidamente la casilla 5, está bien, holi, saliste a todos los que van llegando, bienvenidos a la transmisión, sean bienvenidos, ahí somos ya 9 espectadores, pueden ir dejando su me gusta a medida que van llegando, se los agradecería muchísimo, voy a estar leyendo sus comentarios, y recuerden que si, si hay puntos de apoyo, así que pueden ir ahí a apoyar a su equipo team eSports favorito, porque se pueden llevar unos puntos que a veces ayudan mucho, está algo raro por aquí, en Nacho Bebé dicen por ahí, bueno al parecer la casilla 8 tenemos al rojo, así que vamos a estar viendo ahí, vamos a estar viendo por ahí, uy, qué está pasando con este internet, qué está pasando, qué me estás contando, vamos a buscar acá, otra música, porque esta me parece que se traba mucho, espero que no se trae más, bueno vamos a... 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 5 4 5 5 7 7 8 7 9 9 11 12 12 11 1 12 14 15 15 16 16 16 16 ya tenemos equipos que se están tirando del avión vamos a usar rápidamente vamos a buscar quiénes son las personitas que ya se están tirando por un lado tenemos a los chicos del negro acá también los chicos de Phoenix y Sport también los tenemos que se están tirando para la parte de Ship Shark vamos a ver ala rojo por la parte de mi o creo que son chicos no lo sé me confundí mucho con la lista uy 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 allá mira está llegando un tiro lesa tremendo tremendo quiénes van a llegar primero uy ahí estamos viendo estamos viendo ahí al Lara Lara que va a ser la última que va a llegar las de rojo también para la parte de mil llegaron al mismo lugar y a ver claro enfrentamiento por esta parte y si sigue a ver enfrentamiento Lara es la última en llegar se terminan bajando cambia ahí a una pero también Nata no puede rematar qué pasa ahí qué pasa ahí se terminan llevando a ese rojo acá en los primeros enfrentamientos rojo no mata rojo decían en el chat de la sala y bueno pasó algo diferente no terminan bajando ahí a Cris y a Turro que están ahí peleándola perdiendo a dos de sus compañeros no lo escuchó al parecer y Cami se termina bajando a otro no lo puede rematar y la primera escuadra en el quedar eliminada son los chicos de la la casilla 12 el team rojo F por los rojos el primer equipo eliminado bueno en la casilla 7 se lleva ahí 4 kills vamos a ver al lobo de negro por la parte de bimas aquí vamos sudakill dicen por ahí por la parte de mars hay gente va a venir enfrentamiento a la parte de mars en la parte de mars tenemos dos equipos sí 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 tenemos dos equipos en mars y en clock también tenemos dos equipos esto va a ver enfrentamiento sin duda enfrentamiento sí 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 claro acá ya hay enfrentamiento cerbero en el piso lo van a tratar de levantar rápidamente pero están perdiendo más y más compañeros Nefer es la primera o el primero no lo sé en quedar eliminado de su escuadra vamos a seguir pasando por aquí por la parte de clock tower también tenemos enfrentamientos hay que tener mucho cuidado por ahí hay los chicos los chicos te hacen uno con su primera kill curándose con esas curativas no hay enfrentamientos por esta parte pero por la parte de pochi no puede que haya un encuentro ahí de la casilla 3 y la casilla 1 puede que haya un enfrentamiento no lo sabremos hasta que se vean cara a cara vea se hacía la caster profesional por la parte de mí las chicas acá de la casilla 7 siguen siguen peleándola vamos a ver a seba seba que está divisando ahí a los rivales que son de hace 1 3 vs 3 Nefer fue la primera eliminada vamos a seguir por aquí por acá por la parte de clock tower vamos a ver vamos a ver vamos a ver más por aquí por la parte de factory nada y nada acá los chicos siguen en enfrentamiento la casilla 5 contra la casilla 8 seba queda ahí con un la mitad de su vida vamos a seguir pasando vamos a ver si hay otro tipo de enfrentamiento a ver pochinoc sigue en pochinoc iba a haber claro enfrentamiento entre la 1 y la 3 están muy cerca creo que ya se divisaron si, si, si ya saben que están ahí arriba en esa casa cubriéndose vamos a ver si le tiran alguna granadita o algo para hacerlos mover uy, uy, uy ahí DLS Ulises se lleva una kill en la parte de factory su primera kill para el equipo vamos a ver quién están en enfrentamiento quiénes perdieron a uno son los chicos de la casilla 11 que estaban llegando para factory pero desafortunadamente Jazz queda fuera vamos a ver qué pueden hacer los chicos acá 4 contra T 3 arreglada 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 Eminem que era ese nombre Eminem termina yéndose para el lobby 3 contra 2 ahora sí no, 3 contra 3 3 contra 2 tenemos a Dali en el piso a ver si la pueden levantar si, 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 si la van a poder levantar no, llega a poner muy mal la pared pero la revive a través de ella no pasa nada va a tratar de cubrirse si se cubre ahí Mia en enfrentamiento tiene 2 ahí al frente tremendo cabecero por parte de Mia ahí trata de rematar la remata nomás y le queda menos ahí para cubrirse va a tratar de levantarle la mirita pero se ve rodeado uy 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 se me pasó se me pasó uy 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 carita triste en el piso recibe daño por atrás Mia tremendo cabecero que da ahí Dali en el piso nuevamente le van a arrullar a Mia Mia que trata de levantarle la isla mira pero se termina yendo tremenda partida que se hizo Mia de igual forma Tremendos cabeceros que pegó se lleva 2 kills para su equipo pero lamentablemente quedan fuera Tremendos cabeceros igualmente que pegó a Mia eh se la hacía solita acá en los chicos de la casilla 6 se lleva una escuadra completa pero tienen 2 pérdidas ahí importantes hace 1 eh si me parece un enfrentamiento ahí no se rinden en la parte de Mars Electric creo que eran los chicos de la casilla 8 pero la casilla 8 ya se retiró nomás de la batalla sabían que no estaban muy bien looteados y bueno acá los chicos de la casilla 7 en la garita pidiendo ya sus respectivos side drops seguimos nomás ahí estoy viendo muchos comentarios mucho apoyo para refugiados refugiados que están recibiendo bastante apoyo díganme la casilla por favor y lo vamos a ver lo vamos a ver más seguido a los de refugiados acá sí la casilla 2 sí la casilla 2 que están avanzando fuera de zona aparentemente van a jugar con sonita uy acá enfrentamiento la casilla 1 con la casilla 3 sí 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 era evidente claro enfrentamiento no puede levantarla mira ahí vamos a ver acá vamos a ver acá el desarrollo de la partida 2 en el piso se terminan yendo 2 tiene a 1 en el piso no puede levantar la mira pero matar es matar dijo Mr.Steven y 4 kills para la casilla 3 lamentablemente la casilla 1 queda fuera de juego y no se lleva ningún nakil vamos a ver a los chicos de refugiados llegando a la parte de pick en pick teníamos gente sí 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 yo creo que sí 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 tenemos a los chicos de la casilla 4 la casilla 4 ahí que agarró la casita verde se van a encontrar porque los chicos no tienen zona tienen que seguir avanzando lo mejor sería que vayan por desnivel porque la gente por la parte de factory más gente todavía tenemos a los chicos de hace 1 que tienen un integrante menos son los chicos sí de la casilla 6 está bastante parejo todo puede ser todo puede ser todo puede ser una granadita por ahí lo hace moverse retroceden no más y los chicos van a buscar esa alturita esa cobertura en la parte de factory vamos a seguir buscando por acá enfrentamientos en la parte de pochi en la parte de pochi teníamos a los chicos en la casilla 8 y la casilla 3 que recientemente se llevaron una escuadra completita van a avanzar y en factory en factory hay gente ahí alguien se comió una mina le comieron la mina y van a avanzar seguramente quien fue el que se comió la mina fue Cerbero por la parte de pochi por la parte de pochi tenemos acá en factory también los chicos de hace 1 Saben que no se pueden mostrar mucho Porque la ventaja de esa altura es mucha Las chicas de la casilla 7 Todavía en la garita No se movieron de ahí Aseguraron 4 kills Dijeron vamos a la garita Vamos a seguir buscando el enfrentamiento De por acá Y la casilla 10 llegando a la parte de Mimasaki Esa casa L muy clave Junto con ahí Los respectivos Hay drops de cada uno Más gente Más gente va a llegar a la parte de Factory Si tenemos enfrentamiento en Factory Si, 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 sigue el enfrentamiento Uy, uy, uy Las chicas de De negro van a llegar a Factory En Factory hay dos escuadras más En un total de tres Si, si, si Tenemos tres ahí Termina bajando acá A los de la casilla 5 Tremendo rugeo por parte de negro Que aprovechan el book Porque estaban muy distraídos los de hace uno Ahí Se llevan al Primero Brian en el Lobby Bastante parejo En la parte de Factory Tenemos tres equipos Perdiendo integrantes Solamente queda Maxi Creo que es Maxi Solamente queda él Acá los chicos De DLS Se Siguen Bordeando Los de negro aprovecharon ahí Una kill Y se termina llevando A Maxi La casilla 5 Con dos kills Se termina yendo Lo despedimos De la salita Y vamos a seguir Yendo por acá Por la parte de la garita Tenemos a lo de la casilla 7 Que si se voltean Si se voltean Van a ver a los chicos Que vienen de Factory Uy, uy, uy Los de negro Completamente afuera A manos de Uy, uy A manos de quienes Se fueron Me parece que Los chicos De DLC Pueden ser Uy, la casilla 3 Castigando ahí Se terminan bajando Algunos lo van a rematar Sí, sí, sí La va a rematar Valen ahí Una ventaja enorme En ese desnivel Los de refugiados Me parece También en una pelea Acá En un total De 0 kills Vamos a ver Si pueden ahí Robarse algo Van a tratar De robarse algo Para sumar puntos Para su Su escuadra Y permanecer En la competencia De este Hermoso Am Hermoso Torneo ZP Vamos a seguir Buscando por acá La casilla 4 En problemas Creo que le están tirando Unas granadas Por ahí Tremendo ahí El daño que están haciendo Los chicos de refugiados Que están en desventaja Pero bueno Van a tratar De llevarse algo Las chicas acá Siguen 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 Castigando Llevándose kills Ahí Valula 5 kills Ya lleva Ese desnivelo Y fue muy clave Y los chicos de refugiados Se terminan yendo Acá rojo Queda sola Pero se la terminan Llevando también Imposible Ahí la primera kill Para los de Buenix Esport Vamos a verlos Por acá Las chicas De la casilla 3 La están haciendo Muy bien Ese desnivel Que bueno No le favorece Ahora la zona Pero se llegaron Un par de kills Muy clave Muy clave Ahí al frente Tiene a alguien No le pudo Disparar Todos van a tener Que avanzar Tienen que aprovechar Las chicas acá Que los chicos Están distraídos Que están en pelea Con otros Sí, sí, sí Ahí van a aprovechar Las chicas Tremendo Uy, tremendo Cabecero Por parte de Cande Ahí Tremendo Cabecero Otra vez Se estaba haciendo Muy buena la partida Ojalá Vamos a ver a Solsi Solsi La última De la escuadra Qué remate Qué remate Seguramente Le están diciendo Sus compañías Se terminan rematando Pero por suerte La remataron Remató las kills Y solamente Quedan los chicos De la casilla De Phoenix Esport Con un total De 3 kills Se llevan Es tremendo Voy a Así es De tremenda Tremenda Sala Perdón Si estoy distraída Es que tengo que pasar Ide y contra Vamos a buscar Por aquí Por allá Ya me pasaron De la segunda Sala Sí, sí, sí Tremendo Tremendo ahí La sala Por parte De las chicas De Rejunte Sur Un total A ver Tenemos De 11 13 15 kills Tremendo Lastimosamente No se pudieron Llevar el Buya Pero bueno 15 kills Tercer puesto Aseguraron ahí Los cuartos De final Seguramente No Tremendo 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 Y bueno Volvimos Sí, sí, sí Volvimos A esta Última Sala Sí Hay Una sala Más Ahora Sí Vamos a esperar Que las chicas Y los chicos Que van a participar En esta sala Se vayan Acomodando Por supuesto Y las invito Y los invito A suscribirse Y a dejar Su buen Me gusta Ahí Perdonen Si me escuchen Algo apagada Es que la voz Por el cambio De clima La verdad Es que me está Haciendo Muy mal Muchos Seguramente Entenderán Lo que disfrutan De buena salud No como yo No lo entenderían Si Ya Ya Ahora Me Vamos a esperar Que todos se vayan acomodando Y en un momento Y en un momento Voy a estar ahí presentando A las casillas Y en un momento Vamos a esperar que se vayan acomodando ahí Y ya voy a estar presentando A las casillas que nos van a conformar En esta salita de octavos Grupo 10 Los invito Y las invisto Por supuesto Pude Decía siempre lo mismo Vamos a ver Cómo se va a desarrollar esta sala Tremenda la sala anterior Lo que vimos En el grupo 10 Vamos a estar presentando En la casilla 1 Al team Rejunte En la casilla 2 Tenemos al team Tag En la casilla 3 Tenemos al team Fax Kids Que fue el donador de la sala Muchas gracias En la casilla 4 Tenemos al team C4 En la casilla 5 Tenemos al team Hot En la casilla 6 Tenemos al team R18 En la casilla 7 Tenemos al team KND En la casilla 8 Tenemos al team ZIL O SEAL No sé cómo se dice En la casilla 9 Tenemos al team Spetsnaz Puede ser Uy nombres muy raros En la casilla 10 Tenemos al clan Aria 51 Me parece En la casilla 11 Tenemos al clan Love Pides Y por último Y no menos importante Al team Perdón En la casilla 12 Al clan Slytherin Que me encanta Harry Potter Yo soy de Slytherin De corazón Así que Voy a ver si me aceptan En Slytherin Vea ¿Será que me acepten? Si les mando solicitudes Es que estoy buscando clan Y me gusta Slytherin ¿Ustedes qué dicen? A ver Le voy a mandar La solicitud Capaz Me acepta ¿No? Las casillas Casi completas Uy Ahí veo a Effie Llegando Para apoyar a Slytherin ¿Será que me aceptan? Tipo Busco clan Y me gusta el nombre No No puedo estar ¿Enseño? Enseño Ojo ¿Cómo hablo chicos? Hoy estoy tan mal Esto de estar enferma Me hace muy mal El coronavirus Vale ¿Será? Corte Tengo ganas Me gusta el nombre Y No sé Soy Slytherin De corazón Si Si les mando la solicitud ¿No? Queda muy fun Bueno Ya empezamos No pude mandar solicitud F por mi Ojo Effie La líder ¿Me está escuchando? Voy a hacer chupamedias En el directo Entonces Y bueno Empezamos Y nomás La iniciamos Vemos Vamos a pasar Uno por uno Casilla uno Completita Casilla dos Completa Casilla tres Completita Cuatro Completa Cinco Completa Seis Completa 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 La siete Lamentablemente No completa Ocho Completa Nueve Completa Diez Completa Once Completa Y doce Completita Area cinco Es Ah Area cinco Pensé que era Porque acá En la lista Que me pasaron Decía Clan Area Cinco Entonces yo pensé Que era Area 51 Se comieron Se comieron El uno Perdón En área Cinco No me odio Cofa O no les entró El uno Porque puede ser eso No les entró El uno Para mí Ahí leo Los comentarios Casilla nueve Recibiendo apoyo Quienes son las primeras Que se están Ahí tirando Son la casilla siete Por la parte De shipyard Vamos a seguir pasando La diez Acá Area cinco Con un integrante Menos Lamentablemente Busco Enfrentamiento 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 Vamos Los pibes Dicen por ahí Uy 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 Ya tenemos Acá La casilla siete El enfrentamiento Por la parte De shipyard Vamos a ver Quienes son Los que están En enfrentamiento Casilla siete Uy Le dan Por atrás Con la casilla Una Y se termina Llevando La primera Kill Lamentablemente La casilla siete Ya tenía Una desventaja Al ser Solamente tres Y bueno Pierden alguna más Quedan Solamente dos Mati Y Zeus Por ahí Vamos a seguir Pasando Por Clock Tower Por Clock Tower Por Pick Que en Pick Puede que haya Uy Uy Ahí Zeus Zeus Que se lleva otro Pero Mati Está en el piso La logra Revivir Sí Tiene a otro De los chicos De la casilla Uno En el piso Terror En el piso ¿Dónde está Frank? Frank está muy lejos Yo Iría a arrullarlo Lo están levantando Terror Uy Acá también Hay más Enfrentamientos Pero vamos a ver Cómo se define Esto Vamos a ver Si Mati Ahí los chicos Siendo tres Nomás Se terminan Llevando A la primera Escuadra Vamos a seguir Buscando el enfrentamiento De la casilla Doce Por la parte De Pochinoc Se terminan Llevando A una Son los chicos De Hot Las chicas De Hot Ahí Pierden A una De las Integrantes Vamos a ver La casilla Que están ahí Muy cerquita Por la parte De Pochi Vamos a seguir Pasando Por la parte De Bullsecher Angar Todo tranquilo Por aquí Todo tranquilo Por allá Mars Electric Todo tranquilo No hay pelea Alguna Las chicas Ahí En la bar De Epic Por arriba Van a ir Por El Faro Me parece Se van a encontrar Con las chicas Si Si Se van a encontrar Con las chicas De la casilla Cinco Las chicas De Hot Se van a encontrar Con las chicas De arriba Que están En sus cabecitas Las chicas De C4 Vamos a seguir Pasando Por acá Las chicas Deciden Retroceder Y van a ir Por la parte De Catu Mars Electric Esperando Ese visor De la suerte Vamos a dejarle Ahí su me gusta A Carlos Y ustedes pueden Hacer lo mismo En esta transmisión Los invito A dejar Su me gusta Y su suscripción Vamos a llegar A los 400 Seguidores La verdad Que se los agradezco De todo corazón Por apoyarme Día a día En las transmisiones Somos 19 Especteando Me falta Solamente 5 seguidores Para los 400 La verdad Que estoy Muy feliz Uy Acá hay Enfrentamiento Si Si hay Enfrentamiento La parte De Angar La parte De Angar La casilla Ahí está Disparando Lo tiene Enfrente Yo tengo Algo Bugueado Uy Tremendo Cabecero Ahí Por parte De Feta Vamos a Seguir Buscando ¿Qué pasó Ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Uy Uy Dos de sus compañeros En el piso En el piso ¿En qué momento Pasó esto? Cada uno Va a revivir A alguien Por suerte Estaban Bastante cerca ¿Quiénes son Las personitas Que andan Por ahí? Vamos a buscar Rápidamente ¿Quiénes son Las personitas Que andan Por ahí? Uy 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 Son acá Los chicos En Team Fax Kids ¿Puede ser? Ahí no me acuerdo Uy Uy Las chicas De la casilla Cinco Bastante complicadas Porque están los chicos De la casilla Dos Chicos de la casilla Dos Por la parte De sentosa Tienen que tener cuidado Acá las chicas Pero me parece Que se van a tomar La tirolesa De Cota Así que no se van a enfrentar Puede que se enfrenten Acá Con las chicas De C4 Que estaban yendo Por ahí Si, si, si Acá la casilla No, no, no Los chicos acá Deciden irse Por el puente Nomás Por el puentecito No se van a encontrar Con las chicas De Cota O puede ser que sí Vamos a estar Espequeando Esa parte Sigue En el enfrentamiento En la parte De Angar Vamos a ver Si los chicos Se encuentran Acá Las chicas De C4 Si se apuran Un poco Las van a encontrar Se vuelven Nomás Se están volviendo Me suena Algo Que están viendo La transmisión Por la parte De Angar Si, si, si Por la parte De Angar Si, si, si Están viendo La transmisión Lamentablemente Ahí no le pude Poner Disley Pero me parece Que están viendo La transmisión Un saludo Ahí si están Mirando la transmisión Vamos a seguir Pasando por acá Las chicas Las chicas Si, si, si Las chicas De la casilla 6 Me parece que van a tener Enfrentamiento Con alguien de arriba Hay alguien arriba Por esa parte De peak Vamos a ver si En peak Hay gente Si Son la casilla 11 En la casilla 11 Que está Por ahí Pero también En la casilla 12 Tenemos ahí Un visorcito Que nos va a ayudar Muchísimo Uy, acá los chicos Están en la parte De Angar Peleando Se terminan Llevando a Tais Por la parte De Pochinoc Las chicas acá En autos Un buen uso De los autos Los chicos De la casilla 7 Que perdieron En un principio A un integrante Pero se llevaron Una escuadra completa En la garita Con la cobertura Le va a llegar Gente de Mars Y tienen gente En Factory Así que ahí Ojo Pendiente de eso Si, si, si Le va a llegar Gente Si Son los chicos De la casilla 2 Que le van a llegar A los chicos De la casilla 7 Pero en Factory También teníamos gente Vamos a buscar Uy, uy, uy Alguien le quiere romper Los autos Puede ser La casilla 9 Directo al rolleo Si, ahí terminan bajando A Feta Feta que estaba pegando Bastantes cabeceros Por lo que vi La casilla 12 Tiene gente Enfrente En las casitas En las casitas No sé si los llegaron A ver Pero tienen gente Por ahí Tienen que tener Muchísimo cuidado Uy, ahí Una kill Acá Son las chicas De Hot Por la parte De Mars Electric ¿Quiénes son los chicos? Son los chicos De la casilla 2 La casilla 2 Que pierde Un integrante Vamos a estar Especteando Por aquí En Factory En Factory Tenemos gente También Pero no sabemos Si tenemos Enfrentamiento Uy, uy, uy Acá En la casilla 8 Obvio que hay gente Enfrente Son Uy En Nautito nomás Y en Nautito nomás Creo que son las chicas De R10 Uy, tremendo Cabecero ahí Están muy interesantes Estos chicos Pelean De todos lados Están peleándose Por todos lados Estos Muchachos R18 Que van subiendo Si Tienen gente Por todos lados Tienen gente Arriba No tienen que dejar Que suban Uy Ahí terminan Bajando a Delphi Son las chicas De Hot Si, si, si Las chicas De Hot Que tenían Gente Por todos lados Bex en el piso Delphi Sigue en el piso Ahí Pero la Reviven Si, la reviven La casilla 8 También está En pelea Y la casilla 8 En pelea También Tienen gente Por todos lados La casilla 2 Se pierde A Milla Milla Todos muy juntos La zona Se cierra Cada vez más Las chicas De Hot Solamente tienen A una integrante Vamos a seguir Pasando Para la parte De Factory 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 Ahí que pidieron Sus eye drops Los chicos Acá Que siguen En las garitas Saben que La tienen que vivir Si quieren Pasar Para la siguiente Ronda A Clock Va a empezar A llegar Gente también Uy Uy Bajan a Garu Garu Que estaba muy lejos De sus compañeros Estaba como a 300 metros Lamentablemente La terminan O lo terminan Bajando Y se llevan Nomás A Garu Acá también Bajan A Nata Nata Que está recibiendo Año Por la parte De los chicos De qué casilla Eran Creo que era La casilla 12 La casilla 12 Que tienen Una muy buena Ubicación Lástima Que perdieron A un integrante Mucha gente Todavía En esa zona Tenemos 33 vivos Y miren Y miren Y miren lo que es Esa zona Miren lo que es Esa zona Miren 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 Tremendo Vamos a seguir Pasando Por acá Las chicas Que están perdiendo Que están perdiendo Integrantes No se dejen Bajar De largo Muchachos Uy Las chicas De C4 Recibiendo Ahí Una pérdida Y ahí Las chicas De C4 Terminan Yendo Con apenas Una kill Uy Uy Pincho En el piso Creo que son Los chicos De La casilla 7 Que estaban En la garita Si 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 Por la parte Acá Uy 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 Como le erró Ese tiro 150 Ahí estamos Vemos a Samita Por acá Avanzando Con paredes La zona Que empieza A castigar Tremenda Pared Club Súper rápida Facha Facha Que termina Fuera De zona Si Lamentablemente Solamente Quedan Dos Quedan Silva Acá En el piso No llega No No llegó Esa zona Que Está muy Difícil Muy complicado Las chicas De Acá R18 Gente Por todos Lados Ahí Uy Wacha Lo que Está pegando Wacha Se lleva Una escuadra Por completo Tremendo Wacha Ahí Vamos a seguir Pasando La silla 8 Completita Tiene la Mejor Zona Si la Saben Usar Pueden Que Hagan La Sala Leo Ahí Se Regaló Lastimosamente Tremendo Cabecero Ahí De Mexicano Tremendo Ahí Logra Levantar Al Leo Si Se Lleva Su Tercer Kill Eliminado Uno Ahí Uy Uy De 33 Pasamos Acá Es Más Poca Gente La Casilla 6 En Problemas También Uy Uy Nada Que Hacer Nada Que Hacer Para Las Chicas De La Casilla 6 La Mejor Posición La Tienen Los Chicos De La Casilla 9 Si Porque Tienen La Zona Más Cerca La Zona Se Está Cerrando Minos Participantes Solamente Quedan 10 La Mejor Posición Sin Duda Es Para La Casilla 9 Pero No Les Voy A Mufar Ahí Porque Esto Puede Ser Para Cualquiera Esto Puede Ser Para Cualquiera Solamente Tienen Que Asegurar Ahí Su Puesto Para Los Cuartos De Final Vamos A Seguir Pasando Ahí Shot Castigando Pero La Termino Bajando Por Regalarse Ahí Uy Uy Los Chicos De Sil También Ahí Castigando Logra Pasar Esa Pared Y Se Termina Llevando Los Chicos De La Casilla 2 Pero Los Chicos Acá De La Casilla 9 Las Que Tenían Mejor Posición Solamente Queda Nata Nata Que La Va A Tratar De Bajar Alguien No Puede Y Con Los Pepasos Nada Que Hacer Y La Casilla 9 Ahí Se Lleva Su Tremendo Buya Si 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 Con Un Total De 12 Kills Tremendo 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 Gracias a todos Por compartir Esta transmisión Conmigo Y Los veo En la siguiente ronda Lleva No No Tremendo No ¡Gracias!